En física siempre estaremos utilizando las unidades de metro, segundo, kilogramo. Por eso haremos ahora un ejemplo de conversión, 26 kilómetros por hora a metro sobre segundo. Lo primero que tenemos que saber es la equivalencia de kilómetros a metro y de horas a segundo. Un kilómetro es igual a mil metros. Y una hora es igual a 3600 segundos. Como vamos a convertir tanto los kilómetros como la hora dibujamos dos paréntesis. En uno vamos a hacer la conversión de los kilómetros a metros y en el otro de horas a segundos. En el primero vamos a convertir kilómetros a metros. Como sabemos un kilómetro es igual a mil metros. Como deseamos eliminar la unidad de kilómetros, en el denominador de primer paréntesis escribimos la unidad de kilómetro. Como un kilómetro equivale a mil metros, en el numerador escribimos mil metros. En el segundo paréntesis pondremos la equivalencia de horas a segundos. Como las unidades de hora están en el denominador, en el numerador vamos a poner la unidad de hora. Como en una hora hay 3600 segundos, en el denominador ponemos 3600. Como podemos ver, en el numerador teníamos kilómetros y se escribió en el denominador del paréntesis kilómetros. Y en la parte de arriba la equivalencia que son mil metros. En el segundo paréntesis, como en el denominador teníamos acá horas, en el numerador que está al otro lado se escribió horas. Y en la parte de abajo se escribe la equivalencia que son 3600 segundos. Ya que lo tenemos así, multiplicamos 2600 por 1000 por 1 y en el denominador tenemos 1 por 1 por 3600. Entonces nos queda 26000 metros entre 3600 segundos. La unidad de kilómetro, kilómetro entre kilómetro se elimina. Y hora entre hora se elimina, porque hora entre hora nos da 1 y kilómetro entre kilómetro nos da 1. Las unidades que nos quedan son metro y segundo, que es lo que pusimos aquí adelante. Ahora dividimos 26000 entre 3600 y nos da que la equivalencia es de 7.22 metros sobre segundo. ¡Gracias!